¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a aprender una canción muy fácil que se titula María tenía un corderito. Lo primero que tenemos que hacer es aquí reconocer las tres notas que tiene esta canción. ¿Cuáles son? Primero, la nota así. Colocamos el dedo pulgar e índice. Nota así. Ponemos el dedo medio, es la nota la. Agregamos el dedo anular, sería la nota sol. Estas tres notas son las que tiene esta canción. ¿Cómo es el ritmo? Empezamos con la nota así. Pasamos a la nota la. Pasamos a la nota sol. Regresamos a la nota la. Nota así. Si se fijaron, hice tres soplidos. ¿Ya? Ahora, hacemos la segunda parte. Colocamos la nota la. De igual forma hice tres soplidos. Regresamos a la nota así. Tres soplidos. Nuevamente regresamos al principio. Regresamos a la nota. Aquí sería la tercera parte. Sí. Nuevamente la tercera parte. Dos veces, dos soplidos. Sí. Eso sería todo. En la parte de aquí abajo voy a dejar la imagen de las notas musicales de la flauta. Sí. Chau, chau, chicos.